Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 615. Este episodio del podcast es un tanto especial porque ni te voy a hablar de programación, ni te voy a hablar de una herramienta espectacular para la terminal, ni nada por el estilo. Te voy a hablar de algo que suelo escuchar habitualmente a otros podcasters o a otros creadores de contenido o otras personas en general. Y es sobre que su timeline de Twitter o las sugerencias que se le muestran en YouTube o cualquier cosa de estas, de repente se han convertido en una estela de odio sin fin, en que solamente hay veneno, en que realmente no les gusta nada de lo que aparece y que por mucho que intenten salirse de esa espiral, continúan en esa espiral y siempre les sugiere lo mismo y en sus timeline aparece totalmente veneno. En fin, seguro que en algún momento de tu vida, seguro que en algún momento has escuchado cualquier cosa de estas. Y en general, y tal y como es el ser humano, siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa, a responsabilizar de lo que sucede en todos nuestros aspectos de la vida a cualquier otro menos a nosotros mismos. Siempre pensamos que son otros los responsables de lo que nos está sucediendo. Y nunca hacemos una visión introspectiva y vemos si es posible que nuestra actitud, nuestra forma de trabajar sea la que esté influenciando esto. Y esto es algo que me sucedió realmente hace poco y que me hizo replantearme claramente qué es lo que he estado haciendo e intentar mejorarlo. En el sentido de intentar que el timeline de Twitter, las sugerencias de YouTube, pues mejoraran y mejoran sensiblemente. Así que en este episodio del podcast te voy a hablar cómo puedes acabar con el veneno, ya sea en Twitter, en YouTube o en X, donde X puede ser cualquier otra red social. Y voy a empezar por una vista al pasado. Y es que como te contaba en la introducción del podcast, hace unos días me di cuenta que mi timeline, el timeline de Twitter o de X, de repente se había llenado de política. Y el problema no es que se haya llenado de política, mi timeline, sino que en este país, en este país en el que vivo, pues los... ¿cómo te dirías? Las posturas se han radicalizado hasta el extremo. Si eres del partido A, para ti los del partido B son lo peor. Y no es que sean lo peor, es que siempre están equivocados y cualquier cosa que hagan es tremendamente dañina para el resultado del país. Y te digo de partidos políticos, como te puedo decir, de equipos de fútbol o cualquier otra cosa. Cuando alguien es de una parte, para él los de la otra parte son lo peor y están completamente equivocados y así. Es decir, no hay escala de grises, no hay medias tintas, nada de nada. O eres blanco, o eres del partido A, o eres del partido B. Y no hay solución a esto. Y claro, como te puedes hacer una idea, pues esto a mí me crea bastante ansiedad. Y me crea bastante ansiedad porque yo lo que quiero, o lo que a mí me gusta, en concreto, en la parte de Twitter, de X, de YouTube, es que me muestre información de lo que a mí me interesa. Y lo que a mí me interesa actualmente, pues es todo lo relacionado con el mundo del open soft, con el mundo del software libre, con el mundo de Linux, Python, Rust, en fin, lo que siempre te vengo contando en este episodio del podcast. De esta manera, pues siempre intento que todo lo que yo produzco vaya en esa línea y siempre me gusta leer, pues, en relativo a esa línea. Sin embargo, pues por los acontecimientos que se están viviendo en este país, pues últimamente me ha interesado algo más por la política. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que te interesas un poco más por la política y, como suele suceder en cualquier red social, eso es una retroalimentación. Cuanto más te interesas, más te muestra. Cuanto más te muestra, más te interesa y así sucesivamente. Y claro, esto pues no puede ser. Y no puede ser sencillamente por lo que te contaba anteriormente. Porque al final siempre te estás alimentando de la información relativa a tu partido A. y no estás viendo la información relativa a otro partido, al partido B. Siempre ves un punto de vista. No ves un punto de vista general. Y esto es realmente dañino. Así que, en un momento concreto, pues, decidí salirme de esto. Y tú dirás, hombre, esto no es así. Porque Twitter, YouTube o Llámalo X no funciona así. No, no, sí que funciona así. Al final, cualquiera de estas redes sociales lo que quiere es que pases el mayor tiempo posible en esa red social. Y no porque te vayan a mostrar el mejor contenido del mundo, sino porque simplemente su modelo de negocio es que tú hagas clic, tú visites anuncios. Al final, esto se financia con anuncios. Cuantos más anuncios visites, mejor. Cuanto más tiempo estés, más posibilidad de que visites anuncios. ¿Y cómo pueden conseguir que estés más tiempo? Pues mostrándote exactamente lo que tú quieres ver. Así que, si en un momento determinado has pensado que te estaba mostrando mierda, o que, perdón, o que te estaba mostrando veneno, simplemente es que tú ese veneno es lo que quieres ver. No te engañes. Cuanto más visitas eso, más quieres visitarlo. Y cuanto más quieres visitarlo, cuanto más lo visitas, más te lo muestra la red social X y así sucesivamente. Y, en este sentido, pues dije, bueno, esto se ha acabado. Voy a salir de esta espiral y voy a quitar todos estos problemas de mi vida. Porque, realmente, todo esto a mí no me aporta nada. Mi objetivo actualmente, mi afición, mi hobby, mi pasión, actualmente está en el mundo del open source, en el mundo del software libre, y ahí es donde quiero residir. Siempre puedes decir, hombre, pues si no te gusta Twitter, si no te gusta YouTube, puedes irte a otras redes sociales. Pero, ¿por qué me tengo que ir a otra red social? No todo el mundo está en Mastodon, no todo el mundo está en FediverseTV, no todo el mundo está... O sea, yo lo que quiero es que mi timeline sea mi timeline, lo que me muestra Twitter, lo que me muestra X, lo que me muestra YouTube, sea lo que yo quiero que me muestre. Con lo cual, pues lo que tengo que hacer es simplemente educar a X, donde puedes sustituir X por YouTube, Twitter o lo que tú quieras, por lo que yo necesito. Y de esta misma manera, me he habituado ya desde hace mucho tiempo a seguir aquellas personas que muestran el contenido que a mí me interesa. Y si tú, por lo que sea, eres un creador de contenido y en un momento determinado empiezas a publicar cosas que a mí no me interesan, pues dejaré de seguirte. Y eso, pues lo tienes que entender. Igual que si actualmente estoy publicando cosas que a ti no te interesan, pues lógicamente tendrás que dejarme de seguir. Y este es el primer paso. Quiero decir, el primer paso es seleccionar aquellas cuentas, aquellos perfiles que son los que tú quieres seguir y olvidarte de aquellos otros perfiles que no muestran contenido que a ti te interesa. Así, por tanto, mi uso principal de X es básicamente ese, el seguir cuentas sobre open source, software libre, Linux, Docker, RAS, Python, programación, React, Javascript, todo este tipo de cosas que a mí me llenan. Aprender sobre la terminal, aprender sobre BAS, aprender, en fin, todo lo relacionado con el mundo de Atari A.es, lógicamente. Y esta es la principal razón por la que en determinadas ocasiones estoy siguiendo determinadas cuentas y que, bueno, si se desvían de ese camino que a mí me gusta, pues yo dejo de seguirlas. Y igualmente, como te decía anteriormente, pues tú dejarás de seguirme si en un momento determinado me salgo de mi línea editorial o si mi línea editorial va cambiando y a ti, pues deja de convencerte. Claro, que llegados a este punto, pues ¿cómo puedes limpiar tu timeline? Mejor dicho, ¿cómo he limpiado yo mi timeline? ¿Cómo he conseguido que Twitter pase de estar mostrándome continuamente información de política o, bueno, pseudoinformación de política a que empiece a mostrarme la información que a mí me interesa? Bueno, pues he seguido determinados pasos que puedes encontrar seguro en distintos sitios a lo largo y ancho de Internet, pero yo he seguido estos pasos y de esta manera y he conseguido, pues, primero reducir gradualmente la aparición de política y actualmente en los últimos... Yo te diría que en la última semana ya no me aparece nada de política ni nada relacionado. Bueno, básicamente me aparece todo contenido con lo que a mí me gusta. Por supuesto que me siguen apareciendo anuncios porque yo con la cuenta que tengo de Twitter no es la cuenta Premium, sino que es una cuenta gratuita. Pero bueno, los anuncios como aquel. Pero por lo menos mi timeline me muestra cosas que a mí me interesan. En mi timeline de Twitter, en el para mí o en el para ti, aparecen cosas que realmente son para mí. No son cosas de política que realmente a mí han dejado de interesarme o nunca me han interesado. Entonces, por orden te voy a decir cómo lo he hecho yo, ¿vale? Y lo primero que he hecho ha sido marcar las publicaciones que no me interesan. Esto es sencillo. Tú, cada vez que ves un post en X, en Twitter, en YouTube, que no te interesa, simplemente lo que tienes que hacer es decirle al algoritmo, decirle que no te interesa. En los tres puntitos seleccionas y le dices, esto no me interesa. Y así, sucesivamente, vas, ¿cómo te diría? Vas educando, vas enseñando a esa red social qué es exactamente lo que te interesa. Este proceso es un proceso bastante tedioso porque tienes que estar continuamente, sobre todo al principio, marcando posts que no te interesan. Porque, claro, ¿qué es lo que ha sucedido durante estos últimos meses o incluso durante este último año? Pues que tu timeline lo has ido viciando continuamente a el contenido que tú quieres ver. No el que teóricamente tú quieres ver, sino el que tú quieres ver. Y el que tú quieres ver, ese contenido de política que se ha ido viciando, pues se ha metido tanto en el timeline que es complicado sacarlo. Lo siguiente que he hecho ha sido silenciar cuentas. Todas aquellas cuentas que, pues, aun habiendo continuamente marcado como que su post no me interesa, me siguen apareciendo, he terminado por silenciarlas porque era imposible. Me seguían apareciendo de una manera o de otra manera y era realmente muy tedioso. Así que finalmente dije, bueno, pues voy a silenciarlas y si acaso dentro de unos meses o dentro de unas semanas, no lo sé, iré quitándoles esto para ver si ya han dejado de aparecer en mi timeline. También está la solución de bloquear. Pero, bueno, a mí con la solución de silenciar me funciona perfectamente y además tiene la gran ventaja de que tú no es... La otra persona, la persona a la que has silenciado, no sabe que la has silenciado. Y tampoco le tiene que afectar. Quiere decir que al final tú lo que estás haciendo es que ese contenido no se demuestre en tu timeline porque ha dejado de interesarte. Y luego hay otra cuestión que también puedes modificar que es la opción de modificar los temas que sigues. Y es que últimamente no hacía más que ver post de gatitos. Y sí, bueno, post de gatitos, post de animalitos... Sí, pues como dicen por ahí, internet está llena de gatitos, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí uno me hace gracia de vez en cuando, pero llegó un momento en que había una barbaridad. Y, host, ¿pero esto qué quiere decir? No, yo esto no le he dado seguro. Y es que tú en un momento determinado puedes seguir o puedes marcar los temas que quieres seguir. Y fui a la configuración de Twitter, a la configuración de X, que se encuentra en privacidad y seguridad, contenido que ves, y ahí puedes marcar exactamente qué temas quieres seguir. Y efectivamente, ahí estaba el mal de... Donde radicaba el mal. Y es que tenía marcado que quería ver cuentas de gatitos. ¿Por qué? Pues no lo sé. A lo mejor en algún momento determinado, pues lo decidí así. Pero, bueno, lo he quitado y ahora, al final, pues han dejado también de aparecer esos post de gatitos que realmente a mí no me interesan. Que ya te digo que sí, para en un momento determinado, un meme, un gatito está bien, pero no es el contenido que yo quiero. Y ahora, con todos estos cambios que he implementado, en la última semana, como te digo, básicamente todo lo que aparece es contenido que me interesa, contenido relacionado con Linux, el open source, Python, Rust, y todo este tipo de cosas. Y ha dejado de aparecerme, pues, contenido de política que realmente no me interesaba. Más que nada, porque no nos engañamos, actualmente es que deja mucho que desear la clase política. Pero, bueno, en fin, que me despisto muchísimo y esto no es lo que quería hablarte. Simplemente quería marcarte, pues, un poco los pasos que he ido siguiendo poco a poco para limpiar mi timeline y conseguir que mi timeline muestre exactamente lo que a mí me gusta ver, lo que yo quiero ver. que no estoy contra que haya gente que esté interesada en ver política, pero a lo mejor esa gente que está interesada en ver política, pues, no le interesa ver nada de Python y, sin embargo, está apareciendo en su timeline porque en un momento determinado decidieron o buscaron algo de Python y ahora no parece más que aparecerle. Bueno, pues, la solución es tan sencilla como lo que te acabo de decir. Seguir esos sencillos pasos. Primero, marcar todos los posts que no quieres ver como post no deseado. Segundo, silenciar todas aquellas cuentas que no te aporten nada. Y, por tercero, seleccionar aquellos temas que quieres que te muestre y deseleccionar, quitarle la selección a aquellos temas que no te muestren, que no quieres que se te muestren. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Un poco es algo que me he salido por completo de la tangente. He salido por completo de lo que habitualmente te cuento en este podcast, pero al oír a tanta gente quejarse amargamente de lo que le estaba apareciendo en su red social, como te vengo diciendo, llámale Twitter, llámale YouTube, llámale X, pues, es una forma sencilla de ver que no es tanto el problema de la red social que estás utilizando, sino que esa red social no la estás utilizando de manera adecuada. porque te está mostrando lo que ella cree que tú quieres ver y no lo que realmente tú quieres ver. En fin, que esto es un poco complejo y espero que te haya quedado claro o por lo menos hayas entendido un poco los pasos que he seguido, que al final son pasos muy sencillos. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Sobre todo, si lo puedes, si puedes aprovechar alguna de estas cosas para ti, pues, fantástico. Y de nuevo, si puedes dejar una valoración ya sea en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts, puedes participar en esa red entrando en Telegram, en Wintablet Info y de la misma manera, si quieres participar en el grupo de Atareado con Linux, simplemente tienes que buscar en Telegram Atareado con Linux y entrar a formar parte de este grupo. Y nada más. recordarte, como te digo siempre, que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, en este caso, con Linux y X, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!